Hola mis niñas y mi niñas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y sí, bien, un día más para grabar y estar aquí con vosotras. Que empiece el vídeo. Bueno, tengo que empezar el vídeo diciendo que al mal tiempo, buena cara. Está ahí el día que quiere llover, que no, que sí, que no y me deja atontada, pero bueno, no pasa nada. Vamos a animar un poquitín la tarde, vamos a estar aquí tú y yo charlando un ratito, así que bueno. Pues sí, nos toca maquillaje, ya lo estás viendo en mi carita, porque esta carita necesita un arreglo, pero ahora de ya. Bueno, así que como tengo alguna que otra paletita todavía por enseñaros, pues me gustaría centrarme en algunas. Pero, sí que antes de comenzar lo que es el maquillaje, os quería enseñar mi nueva paletita, esta tan fashion, ¿vale? Es de Aliexpress, me la habéis aconsejado muchísimas de vosotras, yo ya le había echado el ojo también, porque es una paleta que viene vacía, ¿vale? Pero viene inmantada, quiere decir que tú le colocas las sombritas que tú quieras. Y os acordáis de estas sombritas que las compré, que son de Corazona, que son unas sombritas divinas, preciosas, pigmentan. Hoy por hoy podría decir casi que son mis sombritas favoritas, pues casi, casi, podríamos decir que sí, es que tiene una pigmentación increíble. Además lo cogí con una oferta que eran 3x2, me salieron muy baratitas, y bueno, pues no me arrepiento para nada de estas sombritas, pero bueno, a lo que yo vengo a decir es la paletita en donde lo estoy guardando, estas sombritas mágicas, maravillosas. Y bueno, pues la paletita es así, bueno, de hecho, me queda hueco, ya sabéis lo que quiere decir esto. Bueno, en fin, eso ya, otro vídeo. Bueno, pues es así la paletita, no sé si me salió 3 euros con, no llegó a 4 eurillos, la verdad que está muy bien. Bien, os intentaré dejar el enlace aquí abajo, por si os interesa alguna, comprar este tipo de paletas. Y bueno, pues eso es todo, solo quería comentarlo, que está muy bien, que muchas gracias por vuestros consejos. Y nada, voy a ello. Bueno, lo primerito, me voy a colocar mis super mega pinzas, aunque me quede horrible, porque sí, yo todo lo que me coloque, me pasa mucho, de hecho, cuando yo me corto el pelo, lo que es el flequillo, o bueno, lo que es cortar el pelo, ¿vale? Me queda fatal, hasta la semana o así, semana y media, como que yo no me veo, me veo rarísima, no me gusta, no sé. ¿A ti también te pasa eso? Coméntamelo, por favor. Bueno, que no me enrollo, que voy a ello. Ya salió la palabrita. Bueno, me gustaría hoy poner a prueba esta mini paletita, que venía en las revistitas, de regalitos, como obsequio, y bueno, pues tengo entendido, la verdad es que no he buscado más información, os voy a ser sincera, no voy a mentir, pero sí que tengo entendido que es, vamos, que es una sombrita que resiste el agua, o sea, quiere decir que si tú te vas a la piscina, te puedes maquillar, pero bueno, yo desde luego no me suelo maquillar cuando voy a la piscina, ni a la playa, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, pues me gustaría probar esta sombrita aquí con vosotras, así que vamos a ello, a ver qué tal, pero sí que me voy a ayudar con esta paletita, porque son tonos muy básicos, ¿vale? A ver, estos en sí son muy básicos, entonces me gustaría ayudarme con esta paleta de Magistudio, que llevo ya muchísimo tiempo sin volver a tocar esta paleta, y estoy como que repasando un poco viejos conocidos, para ver qué sale, para que puedan entrar más, o me estáis entendiendo, ¿no? Uf, esto me va a doler, bueno, de hecho, estoy pensando en haceros un vídeo de esto me lo quedo, esto no me lo quedo, esto ya no, esto sí, esto merece la pena, esto no, ¿me entendéis, no? Bueno, dicho esto, voy al vídeo. Bueno, he optado por encender otra luz, porque se veía todo como que no se veía, así que, bueno, voy a utilizar un primer para las sombritas, ¿vale? Este en concreto, que es el de Techniques, que también llevo muchísimo tiempo sin utilizarlo, porque siempre utilizo corrector, pues no. Hoy voy a utilizar este primer, porque si no, creo que va a caducar, y no es plan. Así que, bueno, voy a ello. Lo primerito, voy a aplicarme un par de gotitas. Yo me gusta aplicar los productos, lo que es en la mano primero, ¿no? Más que directamente, pues, pegarme dos pegotitos, por decirlo así. No, me gusta, incluso el maquillaje igual, me lo suelo aplicar lo que es en la mano primero, y luego ya, pues, donde tenga que aplicarlo. Y ya está. Vale, voy a coger una brochita, que luego no tenga que utilizar, por el lado. Vale, 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 vale. Bueno, esta de aquí, que esta, por cierto, es de Aliexpress. Creo que, sí, os lo enseñé en el vídeo de las brochitas. Bueno, pues voy a ello. Voy a aplicármelo por todo el párpado, despacito. Y me estoy quedando ciega con la luz. Bueno, en fin. Bueno. Me gusta este primer para las sombras, porque no se cuartea, se adhieren muy bien las sombras encima de este primer, así que estoy muy contenta con este primer. Que habrá más buenos, pues no te diría yo que no, pero este en concreto a mí no me disgusta. Me gusta. Bueno, primero toquecitos y ya después vamos a trabajar esto. Ay, madre. Quería más bobo, si me lo permitís. A mí esto de que o llueve o que salga el sol, pero las dos cosas, como que no. Me dejan, bueno, ya os lo he comentado otras veces, que me dejan muy atontada. Pero bueno, en fin. Bueno, ya está. De hecho, no, esta vez no me voy a sellar el párpado. Quiero aplicarme las sombritas directamente. Así que vamos allá. De todas maneras voy a utilizar otra vez mi esponjita mágica. Me encanta. Esta es la esponjita que utilicé ayer, que es de Yuval de Princes, el de árbol de té o té verde. Uy, Mónica, a ver. Esperad un momentito, que tengo aquí la cajita. Por lo mismo, no lo tiro la cajita, porque luego nunca me acuerdo, ¿vale? Venga, Mónica, si lo dijiste ayer igual. De té verde. A ver si me acuerdo. Bueno, me encanta cómo trabaja la esponjita. La verdad es que huele de maravilla. De momento, y mirad que lo he lavado, ¿eh? Después del hilo de ayer lo he lavado. Y aún así huele. Bueno, voy a empezar a crear una transición. Y voy a coger mi paleta de Magistudio. Este de aquí, que mirad qué colores más bonitos tiene la paleta. La verdad que está muy bien. Y, no sé, me apetecen colores claros. Como darle vidilla aquí a la cosa. Así que voy a ir a por el tonito este de aquí, que es el naranjita. ¿Vale? Que no sé, me llama, me llama. No sé, me apetecen colores claritos. Colores... Que den alegría. Así, no sé. ¿Me entendéis, no? Bueno, voy a ello. Primero toquecitos, ya que tengo lo que es el primer, ¿vale? Y ya una vez que he dado... Uy, mirad, 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 ¿eh? Qué intensidad de esta sombra. Bueno, me lo esperaba un poco más flojita. Si es que ya ni me acuerdo cómo funciona la paleta. De verdad. Y no sé si me costó 2, 3 euros esta paleta. Es que no me acuerdo bien. Sí sé que lo compré en Primaprix. Que os hablo mucho de esta tienda. Sé que muchas no tenéis cerca a esta tienda. Que es una pena. Yo la verdad, os lo he comentado en otros vídeos. También hace muy poquito que descubrí esta tienda. Porque donde yo compro. Bueno, la tienda que me pilla más cerquita. Pues lleva a lo mejor unos 4 o mucho, 5 meses. Que está. Y pasé por casualidad. Que dije, uuuh, tengo una tienda nueva. Digo, vámonos para adentro, cariño. Que iba yo con mi marido. Y bueno, pues no me arrepiento de haber pasado. No, porque la verdad que... Muy bien la tienda. Bueno. Ahora voy a utilizar... Directamente paso esta paletita. Voy a ir a por el tono este marroncito. Y voy a aplicármelo con la misma brocha. Que me he aplicado el primer. Vamos a ver qué pasa. Bueno. La pigmentación. Voy a coger otro poquitito de color. Y con la poquita sombrita que me queda en la brocha e incluso quito el exceso, voy a empezar a difuminar. Bueno, vamos con el otro ojito también. No es que hay que todavía tengo la manita. Yo intento descansar la mano, pero claro. Es que... ¿Qué cosas no hacemos con las manos? Pues no es todo. Es que nos hace falta para todo. ¿Verdad, chicas? Pero bueno. Bueno. Bueno, ya estáis viendo cómo se ha quedado. Lo que es un poco degradada las sombras. Porque lo he unido con el de... Con el de la transición. ¿Vale? Entonces no se ve tampoco tan naranjita. Ni tampoco tan marrón. Es como pues... Como que los he fusionado. Por decirlo de alguna manera. Para que lo entendáis. Y vamos a seguir. Bueno. Ahora me apetece meterle como que... No sé. Un poquitín más de color. Más, 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 más. Si estoy hoy yo muy... Dada a los coloridos. Voy a ir a por esta sombra en concreto. Que me está llamando muchísimo también. Y voy a ponerlo en la esquina. Pero este ya como más concentradito. ¿Vale? Quito el exceso de la brocha. Y intento conectarlo un poquitín con la sombrita marrón. Que teníamos anteriormente aplicado. Y bueno. Tenemos un degradado. ¿Vale? Vuelvo a coger la sombrita naranja. Con el que he empezado. Pero muy poquitito esta vez. Para quitar los bordes. Y ahora sí. Ahora ya me pide el look como que chicha. Algo así. Ya no tanto como de color. De decir. Colores oscuros. Me apetece algo clarito. Llamativo. No sé. Pues eso. No sé ni qué aplicarme. Sinceramente. Y me he quedado ahí. Vale, vale, vale. Se me está corriendo una idea. No lo iba a utilizar. Pero. Pero es que quiero utilizar esta paleta pequeña. Uy, si es que soy libra. Se nota, se nota. Bueno. Voy a utilizar esta sombrita blanca de la paletita pequeñita. ¿Vale? Esta de aquí. Voy a cogerlo con una brochita así tipo esponjita. Es bastante cremosita la sombra, ¿eh? Vamos a ver qué tal queda. Guau. Oigan, oigan. Qué bonito. Mirad esto. Guau. No está nada mal. Nada, nada, nada mal. Vale. Voy con el otro ojo. Hola, Missy. Hoy le toca a Missy. Estar por aquí. Lo bueno que mi chica sí que atiende. En cuanto que digo hola, Missy, ya dice, bueno, pues no molesto. Bueno, pues ahora, sinceramente, le metería este doradito, pero no sé. ¿Cómo que no? No, porque siempre voy por los dorados. Y no. Os voy a intentar sorprender. ¿Sí? Me voy a sorprender hasta yo a mí misma. Sí. Sí, 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 sí. Ojito. Sí. Al final he cogido una de las sombras de corazón. No sé. Es que estaba este rosita tan bonito llamándome la atención. He dicho, venga. Ah, por esta que voy. Así que, bueno, pues nada. Sinceramente, no pensaba tocar estas sombras. Solo quería enseñaros lo que es la paletita. Pero bueno. Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿De qué va a salir de aquí? Pues no lo sé. Ya veremos. La verdad es que tiene una pigmentación estas sombras. Y miraré. Ni he mojado brochita, ni he metido dedos. O sea que estoy, ya lo estáis viendo con la esponjita, con esta brocha esponjita, nada más. Y tiene una pigmentación brutal, brutal. Pero bueno. Vamos a montarnos un poquito encima del blanco, pero poquitito. Y vamos a darle más intensidad a este ojo. Y mirar esto. Mirar, mirar, mirar. Qué color más divino, bonito. Qué pesada soy. Si lo estáis viendo. Pues sí, por eso estoy diciendo que casi que podría decir que son mis sombritas favoritas. Bueno, y como ya estamos con esta locura máxima. Pues, ¿por qué no? Venga. Seguimos con la locura. Sinceramente no quería hacer este look. Quería algo más colorido, más, no sé, como más sombras más claritas, más, no tan de brilli brilli. Pero siempre termino cogiendo brilli brilli. ¿Qué por qué? Pues no lo sé. Eso me pasa por tener aquí la paleta. Pero claro, quería enseñaroslo. O sea, la culpa es de Aliexpress. Y ya está. Por haberme mandado ahora lo que es la paletita esta. La culpa es de Aliexpress. No es mía, ¿eh? Voy juntando los colores. No me digáis que no son bonitas estas sombras, por favor. Bueno, deciros que, y si insisto, insisto en aplicarme más capas, más capas, como que más brilla. O sea, no tiene fin. O sea, no tiene fin. Estas sombritas es que no tienen fin. Bueno, de verdad lo prometo. No tenía para nada intención de tirar de estas sombritas. Pero bueno. Como estaban aquí, pues ya está. Bueno, en fin. Que si me gusta el resultado. Bueno, pues sí. ¿Qué opinas? Aquí está, Chuli. Bueno, voy a integrar un poquito todo esto. Y bueno, pues, que siempre tapo la pantalla. Perdonadme, por favor. Bueno, pues, mirar cómo ha quedado. Mirar qué brillo. Ya está, no me enrollo más referente a las sombras. Y bueno, pues, tendríamos que pasar lo que es al rostro. Porque no puedo seguir con el maquillaje, o sea, el look de los ojos. Porque tendría que aplicar mi primero correcto al maquillaje. Y ya, ta, 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 ta. Bueno, ya lo sabéis. Cómo va el proceso. Y bueno, pues voy a ello. Voy a aplicarme un pelín de mi bruma. Este de aquí. ¿Vale? Porque hoy tengo el rostro ahí un poquillo como... No sé. Como que no... ¿Para qué me preparo yo el espejo? Pues eso, que tengo el rostro un poco más delicadete, no sé. Y me apetece aplicarme esta bruma porque me lo deja muy bien preparada la piel para recibir el maquillaje. Y otra cosita. Hoy voy a utilizar un maquillaje que, por cierto, mi queridísima Bea, lo sacó hace muy poquito en su canal. Como una de las bases más cubrientes que existen locos. Bueno, decir que sí, es cierto. Es una de las bases más baratillas que hay en el mercado. Podríamos decirlo así. Que sean muy cubrientes. Pero hay otra que le puede como quedar la mano. Pero es verdad que esa no es tan económica. ¿Vale? Que es la de Dermacol. Esta cubre lo que no hay. A ver, para pieles maduras no es la más aconsejable. Aconsejable, perdonad. Pero bueno, pues yo me voy a aplicar menos cantidad. Y vamos a ver qué tal. Ya la habéis visto a Bea también cómo le ha quedado. Y así tenéis una segunda opinión. Aquí, bueno, yo creo que, mirad, me he echado muy, 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 muy poquitito. Creo que ya lo he sacado en el canal también. Lo he probado con vosotros. Mirad. Y ayer se me... Bueno, ayer me pasó esto. Lo que me está pasando ahora. Que me ponga a echarme la base de maquillaje. Y me pongo a hablar como si no tuviese nada en la cara. Y aquí una charlita. Y yo cuando veo el vídeo que voy a editarlo. Y digo, y esta mujer con la cara así. Y se pone a charlar como si nada. En vez de estar trabajando las sombras. Yo voy a hablar como si no tuviese nada en el rostro. No pasa nada. Habéis visto la pequeñísima cantidad que he cogido. Y mirad todo lo que me ha cubierto. Es una base muy pesada, es cierto. No es nada ligerita ni mucho menos. Pero bueno, a lo mejor para una cena o algún evento así más como de noche. Sí que viene bien esta base. Ahora, no es una de las bases que más utilice. No me hace muchísima gracia. Aparte de tener mucha grasilla. Al ser tan pesada. Como que me marca un poco más las líneas de expresión. No me siento del todo. O sea, no me siento cómoda del todo. O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? Con esta base no me siento tan cómoda. Como que me, no sé, al ratito me apetece quitarmelo. Porque se me hace muy pesada. Bueno, en fin. Creo que me he explicado. Y ya está. Cállate. Bueno, lo de caspercita vamos a odiarlo. Porque ya os digo. La mayoría de mis bases son más claritas de lo normal. No porque yo lo compré así. O sea, sí, lo compro yo así. Pero no es por mi gusto. O sea, porque yo me gusta así. No. Es porque la mayoría de las veces lo pido por internet. Entonces, con la foto parece una cosa. O te imaginas una cosa. Y luego, ya lo estáis viendo. Aparecéis así, caspercitas. También es cierto que las luces no ayudan para nada. ¿Vale? Me hacen estar más parida. Y aquí sigo y sigo, sigo. Y mientras que voy hablando, yo estaría aquí. Pum, 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 pum. Menos mal que la esponjita es bastante blandica. Y no nos molesta. De verdad. Mónica, para, para. Así que voy a discutir yo conmigo misma. Así que no. Bueno, mirad. Y me ha sobrado, ¿vale? Y no pienso aplicármelo en ningún lado más. O sea, no. Ahora me falta lo que es el corrector. Y seguimos. Voy a volver a utilizar mi corrector de ayer, que os lo he mostrado también. Pero bueno, es de Rimmel. Y si estáis de aquí en concreto. Me hizo gracia. La verdad, no me marco más las ojeras. Ni, o sea, los tiegues. Nada. No se me quedó reseca esta zona. Nada. La verdad es que está muy bien. Pero a ver. El color, pues no sé. Yo creo que va a estar ahora más oscura que lo que es la base. Pero bueno, no pasa nada. Esta zona la vamos a iluminar un poquitito. Que bueno, ya os digo que yo creo que la base es más clara que lo que es el corrector. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a ver si podemos trabajar esto un poquitito. No me disgusta este corrector. Lo veo como muy... ¿Cómo os digo? Como para diario. Sí que cubre, ¿vale? Pero es más... No es tan cubriente, ¿vale? Como otros que utilizo. Como por ejemplo el de Tecnis. Sí que lo comparo todos los correctores con el de Tecnis. Y muy mal de mi parte. Pero... Mirad, mirad la base. Ahí está marcando. Mirad. Me está haciendo ahí surcos. No lo siguiente. Pero bueno, no pasa nada. Lo sellaré un poquitito. Porque, claro. Esto no está bien, evidentemente. A eso lo que voy con este tipo de bases. Que al ser tan pesadas, te enmarcan más. Te sacan más las imperfecciones. Como que no quedan como... Me gustan más ligeritas las bases. Pero bueno. Pues hoy me ha tocado con este. Y ya está. Ya os he explicado también desde un principio el por qué. Voy a ir probando cosas viejos olvidados. Por decirlo así. Y a ver lo que me quedo y lo que no. Me entendéis, ¿no? Bueno. Pues ahora mismo seguimos. Vamos a seguir maquillando lo que es los ojitos. La parte de abajo. Que son las pestañas inferiores. Y voy a empezar con el marroncito oscurito que me he aplicado antes. Este de aquí en concreto. Y me voy a pegar muy a las pestañitas. Y... Aparte de sellar el maquillaje... Muy cachis. En la marron. Perdonadme. Que me he salido un poquitito. Pues sí. Pues sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Creo que me voy a aplicar un poquitín de polvos de El Sol. Porque me veo súper blanca. Así que creo que uno de los maquillajes que van a ir fuera. Bases de maquillaje es... Este de aquí en concreto. Creo que va a ir fuera de mi colección. Totalmente. Estoy casi segurísima. A ver. Deciros. A mí no me hace mucha gracia. Yo en el momento que lo compré. Sí que... Quería algo que me cubriese. Pues hasta el DNI. ¿Vale? Pero a ver. No así. En el sentido de que... Sí. Me cubres mis imperfecciones. De mis manchitas. Todo. Pero... Luego me dejas otros defectillos que no... No me apetece tenerlos tampoco. Entonces pues como que... Bueno. Estoy difuminando lo que es el marroncito con el naranja. Que son los mismos procesos que me he aplicado en la parte de... De lo que es... El parpano. ¿Vale? Sí. Hoy estoy yo muy espesita. ¿Verdad? Chicas. Estoy un poco espesito. Pero bueno. Bueno. Pues muy bien. ¿Vale? Después ya aplicamos delineador. Máscara de pestañas. Ya sabéis que yo voy siempre así. Sobre la marcha. Ya está aquí Caspersito también. Está... De verdad. Os lo prometo. Está pendiente de a ver si me puede robar la esponja. Y es que es un pesado. Es un pesado. Y si no aquí mi amiga Aisa. Y yo con esto es que no puedo. Chicas. Es que de verdad que no puedo. Lo estáis viendo. ¿Verdad? Mirad esto. Esto es increíble. Así que voy a empezar a sellar esto con mis polvos de sol. Sí. Porque si no. Esto no me está gustando. ¿Por dónde estáis yendo? Así que bueno. Lo primerito. Vamos a pasar otra vez la esponjita. Para poder quitar un poquitín de exceso. Porque si... Si ahora yo los sellos según estaba así marcadito. Las líneas y tal. Pues como que se van a quedar igual. Siempre hay que primero quitar un poco de exceso. Pasar de nuevo lo que es la esponjita. Porque si no lo sellamos ahí con los defectillos. Y eso es lo que no queremos. Evidentemente. Bueno. Creo que se nota que ya tengo un poco más de color. ¿Vale? Un poquitín más. ¿No? Que bueno. Yo en monitor me sigo viendo muy blanquita. Pero bueno. Vamos a aplicar otro poquitito. Mirad que quería haber aplicado después productos en crema. Pero claro. Una vez que tú sellas tu rostro con polvos. Es muy difícil que se te vayan a quedar lo que son los productos en crema. Incluso es posible que te levante lo que es la base y demás. Entonces. Pues bueno. Voy a volver un poquito de los productos en crema. Y bueno. Voy a empezar a contornear la cara un poquito. El rostro. Perdonadme. Voy a utilizar este de aquí. Que es de Essence. Me encanta. Como huele este productito. El dibujito. Es precioso. ¿Vale? No tengo nada más que decir. Es divino. Precioso. Así que bueno. Voy a ello. Vamos a quitar un poco de exceso. Porque si no me voy a pasar. Aunque bueno. Con este producto es muy complicado de pasar. A ver. Es complicado de que te pases. ¿Vale? Porque es como que se puede ir modulando. ¿Vale? No es que te deje ahí boom. El color ahí. Así. Tan agresivo. No. Como que va de poquito a poquitito. Que me encanta. Porque claro. Tú ahí puedes. Pues eso. Modificar un poco. El color que. Vamos. La intensidad que quieras conseguir. Eso me hace muchísima gracia. De los productos. Me gusta que funcionen así. No quede así de golpetazo. Te dejen ahí po. No. Me gusta muchísimo este producto. Por si no lo había dicho ya. Vamos a contornear un poquitito la nariz también. Y bueno. Pues nada. Ya lo estáis viendo. Lo que está. Haciendo la puñeta. Esta base. Pero bueno. Por lo menos. Lo he vuelto a probar. Si lo que. Que si lo quiero o no. Es que no. No lo aconsejo para pieles mixtas. Tirando a grasilla. Yo no. No aconsejo esta base. Para una piel madura. Para una piel madura. Tampoco. Porque te va a acentuar más. Líneas de expresión. Bueno. Que no me quiero enrollar ya con la base. Porque ya me tiene frita. Así que bueno. Así que bueno. Vamos a seguir con el iluminador. Me quería haber aplicado este en concreto. Antes de aplicarme lo que es el iluminador en polvo. Que es de The Body Collection. Que es un primer. ¿Vale? Porque esto es lo que nos dice. Perfect primer. Base de maquillaje. Perfect. Bueno. Pues que es como un primer. ¿Vale? Pero yo lo utilizo como que de base para un buen iluminador. Para que me dé ahí potencia. No lo voy a aplicar. Porque claro. Al haberme aplicado lo que es los productos en polvo. Pues ya no. Pero sí que voy a utilizar este iluminador de aquí. Que es de Catrice. Es el número 030 Amber Crystal. Que bueno. Lo he utilizado una sola vez. Y bueno. Pues me apetece volver a utilizarlo. Enseñarlo. Y voy a ir a toquecitos. Y la verdad que es precioso también. Muy, muy, muy bonito este iluminador también. Es algo polvorienta. ¿Vale? Pero. No me importa. Partículas. De Shimmer. Pulpurina. Sí. Tiene. Evidentemente. Pero vamos que ya me estoy haciendo la idea de eso también. De que la mayoría de los iluminadores bonitos, potentes, van a tener algo de Shimmer. Y bueno, pues. Hay que hacerse la idea, chicas. La mayoría tienen. ¿Os dais cuenta, no? Cualquier brocha puede valer para lo que tú quieras. ¿Vale? A ver. Cualquier brocha. Porque esta brocha se supone que es para la base. Pues yo lo estoy utilizando para el iluminador. Si lo hacemos con cuidadito. Pues porque no. ¿Vale? Bueno, pues nos queda el colorete. Que voy a utilizar este de aquí. ¿Vale? Que es de Pindak. Pinduk. No sé. Bueno, este en concreto. ¿Vale? Coral. Es un tono precioso. Muy bonito. Sinceramente, el precio era súper, súper low cost. Y por eso no daba mucho yo por este producto. Y sin embargo, una vez que lo pedí y lo probé, dije. ¡Wow! Pues sí que es bonito. ¿Vale? Bueno, voy a aplicar un poquitito. Es mi manzanitas. Y mirad, qué pigmentación. Ojito, ojito con la pigmentación. La pigmentación de este colorete. Porque la verdad que está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Pues voy a terminar de ponerme máscara de pestañas, delineador. Y ya mismo estoy aquí. Bueno, he terminado lo que es el look de los ojos. Deciros que lo único que me he aplicado fuera de cámara, porque ya lo conocéis. Ya sabéis cómo, bueno, ya lo sabéis cómo me lo aplico. Bueno, entonces, bueno, deciros que el delineador que he utilizado son estos dos de aquí. Este es de la marca Rimmel, que es uno de mis favoritos. Este de aquí es el Cap Time, que es de la marca W7. Que entre los dos, bueno, pues intento hacer un combo más que nada por ir gastando este producto. Que ya sabéis que en sí, lo que es el producto este solo, no me gusta. Pero si lo acompaño con otro, me ayudo. Y pues voy gastando a producto, sinceramente. Después, en la línea de agua, me he aplicado lo que es el lápiz de Essence. Es este de aquí. Y bueno, pues de máscara de pestañas. He utilizado uno de mis favoritos, que es este de aquí, que es de la marca Lidl. Bueno, es de Lidl. ¿Vale? Y la verdad que es una de las máscaras de pestañas que me gusta también. Bueno, me quedarían labios, nada más. Y terminaría con el look. Bueno, estoy entre estos dos. ¿Vale? Este, bueno, ya sabéis que lo hemos probado juntitas. Que bueno, que tampoco es tan así como se ve en el packaging. Y este, pues la verdad que ni lo he utilizado. Entonces, pues no sé. ¿Cuál utilizar? Creo que me voy a quedar con este. Así que voy a ello, me callo. Y ahora os voy a contar una cosita. Porque os vuelvo a recordar. Os dije ayer un número. Ahora os cuento. Bueno, pues ya está. Los lápios también son un poco potentes. Yo he intentado hacer todo lo posible. Sin perfilador soy muy inútil. Así que también lo sabéis. Pero bueno, no ha quedado mal. Vale, pues en este paso tendría que aplicarme mi broma facial. No lo voy a hacer porque me voy a desmaquillar de aquí a poquito. Pero bueno, a lo que voy. Lo que es, estoy ahí soltando en el final de los vídeos 802. Bueno, pues es una sorpresita. Quedaros con este número. En cuanto que lleguemos a 802. Y lo sabes. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo también. Las paletas han funcionado de maravilla. Son una preciosidad. Que os voy a contar de mis sombritas favoritísimas. Ya lo estáis viendo. Quedan divinos. No os puedo decir nada más. El resto de los productos los conocéis. Os lo he mostrado. El iluminador precioso. Me gusta. Es sutil. Quizás si lo mojara un poquitín. Con un poco de bruma y tal. Podría dar más potencia. Pero no lo voy a hacer esta vez. El contorno también genial. Bueno, todos los productos se han portado bien. El maquillaje. La base de maquillaje este de aquí. Es uno de los que voy a sacar de mi colección. Lo he dicho un montón de veces. A lo largo de este vídeo. Trimer. Me gusta. Los labios preciosos divinos. Y ya está. Nada más. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo también. Si es así. Darle a like. Compartir. Comentar. Que encantada. Os voy a contestar a todos y a todas. Y nada. Que nos vemos muy prontito. En el próximo vídeo. Os quiero mucho. Y... Adiós. Adiós. Adiós.